Para va, 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 para va. El girato como lleva para mi ocho mocho la carita y el lluvia y el oí. Y la brosa de la carita de Bogotá, la vila, la vila, la vila de Bogotá, la de Ipufá. Príncipe de Muratante, para Chacoa, Dufuina, Ina, 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 las siete potencias y lleva allá. Y para va, va, ayer, clario dos blancos. Para va, para va, para va, para va, para va. Para ocho, para ocho, ya me llamo La cala, la cala, me canto yo vocal Viene el cantito, miralo como yo Ocho, ocho, sí, ya me llamo Ya me llamo el canto yo, mira que me canto De corazón a los orillas, ellos son mi razón Para... No, 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 no No, 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 no